El mundo que parece ser grande y complejo se hizo simple y auténtico a tu lado. Tu sonrisa, la vibración de tu corazón, la bondad de tu alma, tu esencia que admiro profundamente me permite entender que tú llegaste a mi vida para querernos y para quedarnos. Después de todo he comprendido que lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado, por eso yo te declaro que mis raíces son sólidas y están firmemente plantadas en esta relación, que es inconcebible pensar en separar mis raíces de las tuyas hoy y en el futuro. ¡Gracias! 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 Nuestra historia, a diferencia de otras, tiene un toque mágico y encantador, por eso creo que en este momento creo que es el más indicado para decirte que eres la mujer que siempre soñé. Lo curioso de todo esto es que no se pasaba ni por mi imaginación que existieras al otro lado del océano y que estuviese ahí esa mujer que tanto he soñado. Pero afortunadamente, gracias a la vida y a tus tíos, apareciste en mi vida por culpa de una radiografía, de una maravillosa radiografía. Te amo y ahora puedo gritar a los cuatro vientos que la vida me ha dado la mujer que siempre sea buena. ¡Gracias por ver el episodio! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!